Ropa, ropajes, harapos, prendas No, ropajes es esto de aquí Pero esto que tienes aquí, ¿qué es? Oh, bésame, Jack ¿El qué? ¿Qué tengo donde? Señálamelo Es que no sé qué dices Justo aquí Mira, hola Jack, quiero que me beses Mira, 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 mira que bonito Hola Jack, dame Toma, toma Jack, este es mi Jacky Chats Yo me voy aquí porque no quiero que me de por saco Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de las aventuras de Firulais y Firulillo Firulillo, ponle a la gente al día ¿Qué pasó en el episodio anterior? Pues pasó que se me fue rompiendo la voz Según pasaban los minutos ¡Eh! ¡Firulillo! ¡Mira esto! ¿Qué? Mira esto, tío ¿Qué querías ganarme? No, coño, no, ven, sígueme ¿Te dirás? ¡Qué guay, tío! ¡Jolines, joven! ¡Anda! Es verdad ¡Tengo un árbol de Navidad! ¿Qué hiciste? Y con regalos y todo, me quedo los regalos, ¿vale? No, me quedo yo los regalos, tío ¿Te ha tocado el balón de oro este año? No, el balón de plata El dolor se lo ha llevado Flow Street ¡Vámonos! ¡Qué guapo! ¿Vale, va? ¡Hola, el árbol! A ver, vamos a ver qué preliminar nos toca ¿Tú te has dado cuenta que yo tengo una estatua de mí mismo? Es un ala de águila Por supuesto Bueno, vámonos Él tiene una parte de ti mismo Y es una partisilla que me la arranqué cuando dormía Vale, vale A ver qué nos toca hacer hoy, compañero Nos toca hacer Mira Otra preliminar Está cargando Esta de aquí Esta Nos toca hacer preliminar EQ Esta EQ De torpedo Asalta una barcaza en la costa Y roba las unidades de control electrónico De torpedos Hay ocho pedos De los traficantes de armas Así que al lío Y roba unidades de control, ¿no? Hay que robar cosas y torpedos y cosas de torpedo O torpedear con cosas Es que lo he entendido muy bien Algo de unos torpedos de EQ O algo así Eh... Sí, como el motor de EQ Es el EQ mejor a nivel 4 Por eso La EQ es la centralita Vale, a ver Vale, tengo aquí el jetpack Tú también, ¿no? Yo también Es verdad, tío ¿Y por qué está aquí? Pues coño, porque es el último vehículo que teníamos Ya, pero lo había dejado en Jamaica ¿Por qué tu jetpack es verde? Da igual Eh, porque sí Porque hay PC ¡Ah! Hasta luego Hasta luego Eh, mira, otra vez tengo dinero en la mano Espera, te tengo que guardarlo Porque me sabe que no tengo para pagar Estoy recargando esto Ahí estamos ¿El qué? Que me sabe que no tengo para pagar Mecánico y tal Porque tengo dinero en la mano ¡Ostras! Vaya adelantadme en ti, papi No, si estoy quieto, cabrón El problema de Bogdan ¿Dónde tenemos que ir, tío? Mierda, se me ha apetado esto Un momento Eh, espera, espera, espera Que no tengo muy claro lo que tenemos que hacer Mil ¿Qué tenemos que hacer? Eh, no sé Yo he estado todavía aquí en internet A ver Eh, tenemos que ir No sé qué hay que hacer, tío No lo pone No hay que hacer nada No sé ¿Se ha bugueado? No A ver Habrá que ir Mira, aquí Ahora Ahora me ha saltado ¿A la Shishar que estás? A Pacific Blue Me ha saltado ahora O sea, me ha saltado ya estando despegado, ¿sabes? Vale, hay que ir Hostias, hay que ir a la playa, tío Al lado del pie, más para allá Vale ¿Escuede torpedo o dos? Hay que coger los dos, eh Sí, vamos para allá Solamente dos torpedoes y somos dos personas Así que o nos sale bien o nos sale bien ¿Qué te iba a decir? El tío este sigue tocando las narizas Estaba parado Estaba parado en el mapa Pero no me has adelantado Sigue detrás, gilipollos No, estás metido así por delante No, sigue detrás ¿Me aló? ¿Se estoy dando? Vamos a ver Yo sé lo que es delante y atrás Y sigue detrás Pues tú no has visto barrio bésamo Porque no sabes lo que es delante y atrás, eh Tú ni siquiera no lo has visto Y no sabes ni cómo se llama barrio bésamo Exactamente Yo te veo detrás, ahí, eh No, no, yo me veo delante Yo miro delante y no te veo Miro de atrás y estás ahí Mira cómo se va del lado Yo miro detrás y te veo No, 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 no Sabe que no Tío, eh, con la nieve no se ve Una mierda nada de ciudad, eh Una mierda nada de ciudad ¿Tú entiendes que no se vea nada de nada de nada Y tarda más en cargar, tío? Es como, ¿qué cojones? Vamos a ver, prefiero que se vea ahí Que no tarda en cargar No tiene sentido Ya, pero yo que sé Joder, macho Ay Sabes que estamos como a 21 kilómetros Que te iba a decir ¿Y si cogemos y dejamos los jetpacks ahí? ¿Cogemos los torpedos y no volvemos en jetpack? ¿Eh? Cogemos los torpedos A ver, los torpedos a ver qué son Es que a lo mejor son vehículos o algo Bueno Es que a mí me sale El iconito era como una moto de agua, tío La Cesar Sí, pero que me refiero Que a lo mejor hay que llevarse eso obligadamente La Cesar No, pero eso te he dicho Que eso te he dicho Que a lo mejor son vehículos que no se Yo lo que quiero es y me lleva, hombre Ya, pero lo mejor es lo que hay Hay que joderse Venga, vamos, pacific Bluf Es clubernuf De momento Nos queda la vida y media Dig Bueno, yo de momento Ya estoy Estoy sobrevolando el El observatorio El observatorio Y ese tren El sobrevatorio Estoy sobreobservando Sobrevuele mi sobrevatorio Sobrevuele mi abrevatero A ver si no nos matan ahora Esa es otra Eso es lo que yo estoy pendiente De que si viene alguno freso Como nos matan aquí Si que no hay Tu tía No, hay tu hermano No A ver Si me jodan Que te veo demasiado alto Se te sube mucho A mí se me sube siempre El champán alto Vale, estamos llegando ya Sí, amigo Sabes que el otro día probé un vino Con partículas de oro Tío, que cosa más rara Ojo, ojo Es aquí, es aquí Es aquí, es aquí A ver Hay que coger Y cuando yo diga Y cuando yo comprarla Me refiero a robarlas Ah, sí Que hay que robar motos de agua Sí, básicamente Cuidado que te vas al agua, tío Que te cargas el jetpuk Nada Mira, mira Hay uno nadando aquí Hay uno nadando Bien por él Que estaba la pava nadando con el frío ¿Qué hace? Bien, bien ¿Y te crees que tú lo debas a mojar? Me pido la roja Que esta tía estaba nadando Me pido la roja Que esta pava Ah, no Hay que ir ahí adelante Que no son las motos Tío, súbete Corre, corre, corre Que tiene un tatuaje en la teta Ahí va Que esto está todo bueno Pero Rubén Que tú Vámonos Que la misión es ahí adelante Ya, ya lo sé ¿Dónde tú eres, tío? No, no Es que tú no has visto bien a esta tía Que estaba con un tatuaje en la tetita Que me da igual, tío Como si quería tenerlo en el potorro Si me da igual Pero en la tetita, Flo Tú sabes lo que es la tetita Que me la pela, tío A mí esas cosas no me gustan Vamos a ver, Flo Que me estás jodiendo Tengo que reventarte la... Eh, una petrolífera Un petrolero, tío Ah, manda No, he dicho que es petrolífera No, es que es una petrolífera en realidad Eh, escucha Pues eso Esto que mierda es, tío La batalla de... De los Jedi La batalla de los Sith Vale ¡Ahí va! Vaya tiro Me han pegado Me han tirado de espaldas de la moto y todo ¿A dónde me ha aparecido? Nada, tranquilo Ya me he encargado Ah, ¿aparezco en moto otra vez? Eh, sí Estas misiones sí son así De especialitas ¡Ja! Era una opción Pero habrá que llevarse el helicóptero No, voy a morir Que bueno, así me llevo Para eso tenemos el helicóptero, claro Me llevo algunos conmigo Madre mía, no No he muerto Se mata a todos Soy Superman ¿Qué nos han matado todos? Si me los he cargado yo, cabrón Pues me he cargado como a seis Vale, me llevo esto Eh, ¿has cogido la bolsa? Cógela, cógela ¡No, no, 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 no! ¡Miren helicópteros, vienen helicópteros! Pero cabrón, coge la bolsa Coño, si es que esto no va más rápido Dos horas pasas y se ha tirado Coja la bolsa Vale, va Aquí está Vente Espera, espera Vamos a tirar ¿Qué? Ah, vale Vamos a tirar A ver Vale ¿Dónde estoy, tío? Tú el de... ¡Ahí va! Vale No, 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 no te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Es que me han pegado un tiro, eh No, no, si estoy... Ahí está eso Espérate ¡Joder! ¿En serio? Me ha dado un aparecido, tío No pasa nada No pasa nada Bueno, si consigo... ¡Ah! ¡Ahí va! ¿Pero qué hace? Y salto por encima con el botón de Wattin Vale Ya está Lo tengo Vale, vámonos Ah, toma por culo, venga Sube a ese Me subo yo atrás Y así voy con la rota Sí, sí, exactamente Exactamente Está ahí ¡Hala! ¡Nos piramos, compañero! ¡Corre, corre! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Que soy el de Oppressor! ¡Es el de la Oppressor! ¡Me cago en el terror! ¡Salta el agua, tío! ¡Salta el puto agua! Pero escúchame ¿Pero qué vacilada es esta? El de la Oppressor pesado de los cojones Vale, vale No, se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido Voy a hacer que nos quiten del mapa Vale, vale De putísima madre ¡Ah, no puedo! Vale, perfecto No me deja No está disponible ¿Por qué no está disponible? Joder Pero igual Voy a llamar a Lester y que nos quiten del mapa Lester Nos va a matar, eh Puta madre Es que flipa, tío ¡Sube, sube, sube, sube! ¿Estás conto o qué, tío? Quería perderlo de vista, tío Madre mía, tío Vale, espera No sale nada de los suministros, eh No, están ahí todavía, pero... Vale, vale Perfecto No se pierden, no se pierden No se pierden, pero tío Vale Llamamos al jetpack A ver Mecánico Eh... Eh... Joder Ahí va, joder Con los helicópteros, loco ¿No va a ser mejor que cojas la bolsa Y te vayas en coche Y cada uno por su lado ya está? Eh... Pero ya, pero es que la bolsa Eh... No sé dónde está Está aquí en mitad del edificio Y necesito el jetpack para cogerla Porque creo que se ha quedado aquí arriba ¿En serio? Pues yo me piro ya, eh Voy con el... Sí, sí, no, no Claro, claro Tú ves pirándote, ves pirándote Voy a ver si está aquí la bolsa O tengo que subir al edificio Me va a matar el tío, pero me da igual O sea... Lo tengo que intentar Voy en... En Porsche, así que... Por coger esto que llega rápido Vale, lo bueno es que sabemos que cuando morimos La bolsa se queda ahí, eh Las tienen que romper O sea, tienen que... Es como los coches, tío Como los strombeleks del episodio anterior Ya Venga, vamos, 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 vamos 8 kilómetros En coche Pero bueno, creo que no tengo el de los presos cerca No, por favor, el mecánico ¿Por qué no viene? ¿Estoy ocupado? Que tengo dinero en la mano 42 dólares Vete a tomar por culo, hombre A lo mejor es porque no tienes carreteras cerca, tío Que no, que no Que es porque tengo 42 dólares en la puta mano ¿Y por eso no viene? Sí, básicamente Madre mía, tío Espérate, aún me... De verdad que no puedo ingresar... Joder, espérate un momento Retirado Oye, tío, cógete un coche y vete Que yo he hecho eso y esto Que no puedo coger la bolsa Tú en día es que no puedo coger la bolsa Que está encima del edificio la bolsa Vale, vale Pues escucha Si no, aguántala ahí Que no la rompan Y ya la dejo Yo he hecho jetpack Lo que estoy haciendo Es haciendo la mierda Hasta la mano Si no, es lo que te digo Voy yo en jetpack para allá Ya, ya, ya Pero mientras A ver, mecánico Ya vamos, vamos, vamos Ahora la cuestión Es que creo que hasta que no pasa un día No paga el mecánico Y el mecánico creo que no viene ¡La salitura! ¡De firme un like! ¡Se firme un like! ¡Ok! Like por todo eso ¿Qué dices? A ver Que señor más pesado ese tío Nada, que no viene, tío No viene el puto mecánico Básicamente porque Hasta que no pasa el día No recibe su salario Me cago en su puta madre Vale, escucha Espérate ahí Quédate ahí Cúbrelo que no vayan a matarlo A romper la bolsa Y algo así Y te llevo yo el jetpack Y te lo traes Vale, vale Es que aún estoy a 4 kilómetros De la base todavía Sí, sí, no pasa nada Yo cubro esto con mi puta vida 4 kilómetros de la base Es que además solamente hay 2 EQs Es que es la puta Espera, ¿qué coño? Llamo a Merriweather Que me traigo un helicóptero También Que no había pensado yo en eso Pero bueno, el helicóptero Vas a ser muy vulnerable Que lo sepas, eh Recogida en helicóptero Eh, ya, bueno, pero Mejor que nada Muy vulnerable Yo es que he tenido la suerte De que mi bolsa ha caído en la carretera, tío Y he pasado con el coche por encima Y ya he cogido No, ya, sí Ya lo he visto Yo creo que el mío Se ha quedado arriba Del puto edificio Ya Eso es la rabia Vale, a ver En vez de subir, tío Has doblado, tío Claro, porque quería meterme entre los edificios Para despistarle Pero si es que iba muy rápido, tío Y muy bajito Tenías que haber subido Esa es la Venga, vamos 2 kilómetrillos, eh Estoy llegando Vale, vale, vale Vamos Esto ya está bajando EQ de torre pedo Madre mía, baja más rápido Vamos, vamos, señor helicóptero Helicóptero ¿Y por qué no te dejaba poner lo de la señal? Debería dejarte No sé, me dice Que no estaba disponible, me decía No tiene sentido Es que creo que eso solamente es cuando son misiones Pero tampoco tiene sentido, tampoco No, no Porque misiones no hay jugadores Efectivamente O sea, es organización Fatama Te tiene que dejar el punto Pues no me dejaba Me decía que no estaba disponible No sé por qué Estás consiguiendo entregar ¿Se ha matado? Vale, sí Pero no llevaba el paquete todavía O sea que Él ha muerto, eh Sí, sí, sí O sea, vas a parecer tontas que él Telo, telo, telo Ahí, jódelo Mátalo Y entonces coge el paquete y vete Pero que el paquete Que me ha reventado Cuando yo estaba justo subiendo mal el helicóptero El hijo de puta Ah, vale Que aún no tenías el paquete Claro, claro Tú entrega ese Entonces lo que deberías de hacer Es esperar a que aparezca Matarlo, coger el helicóptero Y irte lo que reaparece Exactamente Es que está aquí el pesado de mierda Es que no sé qué mierda hace con su vida En serio O sea, es que pensar que lleva aquí Desde la misión anterior que habéis visto O sea, lleva siendo pesado En todas las ha sido matando a todo el mundo O sea, no sé No tiene vida No se aburre el señor ese No, no No tiene amigos, tío No, vamos por aquí ¡Ay, que me salgue! No tiene amigos, macho Vale, este lo entrego, eh Es el señor sin vida ¿Estás escuchando? Sí, sí, sí Este lo entrego A ver ¿Sabes lo que podemos hacer? Que se me acaba de ocurrir Estoy mirando a ver si hay escaleras Pero que va Escucha, escucha Eh... Coger un cargo Bob ¿Vale? Y tú, dentro de un coche con el paquete Si me matan, me matan a mí A ti no te matan Porque somos socios Entonces tú te irías al suelo Y tú podrías ir Eh... También tardamos mucho más, eh Para esquivarlo Sí, bueno, pero por lo menos aseguramos Vale, eco entregada No tal no Eh... Eco entregada, tío Vale, vale, vale Sí, pues ven viniendo ¿Cómo vas? Nada, ven viniendo Sigo aquí esperando No, estoy en la cinemática de entrada aún O sea, aún no puedo ir Yo es que no consigo hacer nada Hemos revocado Hemos revocado dos peligros de servicio Perfecto Pues nada Tampoco voy a llamar el helicóptero A ver mecánico ahora si me hace caso ¿Por qué no puedes? Porque me acaban de reventar el helicóptero que pedió Madre mía Madre mía Puto pesado este de mierda Este es el problema de hacer misiones en sesiones públicas Lo bueno es que la siguiente misión Que ya es la preparatoria Ya no es en sesión Es en misión Exactamente Mira, se le ha caído el donut Me lo comeré Se le ha caído el donut Vale Salgo para... Salgo para afuera Salgo con el de Lorean, tío Pregunto Yo creo que mejor el jetpack, eh No lo tengo aquí Ah, no Pero bueno, da igual, lo llamo Vale Lo llamo y ya está Venga Salgo con esto A ver, yo mi jetpack lo he dejado aquí Lo que pasa es que tendría que ir a por él Voy en jetpack Pero tú ya estás Estás viniendo Ah, que no has cogido el paquete Claro, yo estoy Que no puedo Que el paquete está encima de un edificio Vale, vale, vale No, no Digo, a lo mejor se lo hace ingeniado en el helicóptero Para cogerlo No, no, que justo cuando me subió el helicóptero Me ha matado el hijo de puta del Terra Origin ese Vale, me estoy subiendo en el jetpack O sea, justo cuando me subió el helicóptero me ha matado Vale, estoy en el jetpack Estoy cargando el turbo para despegar One moment Vale, pues entonces A ver, hay que hacer una cosa Voy a pillar un coche Y voy a recoger mi jetpack que está en la playa Dejo el paquete solo un momento Pero bueno, el paquete a él no le sale No, imagino que te saldrá en rojo Eso si lo rompes le dará algo de recompensa Pero, escucha, me ha matado y se ha pillado O sea, el paquete Yo creo que está pasando el paquete A lo mejor no lo ha visto, tío Pues no sé A lo mejor si te quieres tú acercar el paquete Es peor porque lo ve antes Claro, por eso te estoy diciendo Que voy a ir a recoger mi jetpack Vale, vale Ves a por el jetpack Yo voy a por el paquete Porque básicamente Él creo que está sudando del paquete Vale, entonces ¿qué hago? ¿Pillo yo el paquete o te espero a que llegues tú? Sí, sí Tú píllalo Que yo voy a ir a por mi jetpack Y para cuando tú llegues aquí a por el paquete Yo cojo mi jetpack y te voy cubriendo ¿Lo tiene muy lejos el jetpack? Pues lo tengo en la playa Que no, no está lejos No, no, no está lejos Ah, lo tiene donde la moto es de agua, ¿no? Sí, exacto Ahí mismo Por eso mismo Entonces voy para allá ¿Y más o menos en qué parte del mapa se había caído? ¿Qué estaba? Eh, te sale, te sale Está encima de... Me sale la H, pero claro Sale todo junto ahí La pelotona No, no, tú ves para allá Que cuando te acerques te sale Está el de la presa por ahí, ¿eh? Lo estoy viendo Veo el dibujito en el mapa de la presa Espérate, no cojas todavía el S Espérate que cojas yo mi... Aún estoy por encima de la cárcel Qué chico más pesado, de verdad Lo ves, te estoy viendo que estaba por ahí Pero este chico no tiene amigos No, tío Yo creo que este capítulo se va a llamar El chico sin amigos Aventuras de Firulay, Firulay, un chico sin amigos El chico sin amigos O sea, el retrasado sin amigos Que no tenía amigos y se puso a matar Vamos para allá Vamos para allá Es que habría que votarlo para expulsarlo, tío Pues venga, vamos votando Seguramente alguien lo haya votado ya anteriormente Jugadores Y... Terraria Y venga Aunque también viene bien que... Expulsar Este me lo voy a votar Aunque también viene bien que tú lo marees, ¿eh? Mientras yo cojo el paquete A ver... ¿Dónde está el señor ese? No, no, no sé Es que yo voy tan tranquilo por el mapa No lo veo en ningún momento Y de repente aparece y me mata Y no lo veo en ningún momento O sea, aparece que está en la otra puntuación Y viene en un momento y me mata Y ya está, nadie lo sabe Ahora... Organización activada Ah, otra organización distinta, vale Que digo que ya lo he votado Pero no, no, no se va, ¿eh? Sí, tengo que votarlo a la gente y tal A ver Venga, vamos, vamos, vamos Venga, que nos falta uno para días Ahora mismo no sé dónde está el tío Pues no lo sé Venga, va Voy a empezar a descender Vale, 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 vale Lo estoy yendo por la derecha, ¿eh? Va con la... Con la mierda esa otra vez, tío Qué pesado ese señor Vale, estoy yendo ya... Recogiendo mi jetpack, ¿eh? Sí, pero si es que el tema es que este tío me va a matar a mí No, no, por eso Pero espérate No cojas todavía el paquete Y vamos los dos juntos Que ya tengo aquí mi jetpack Vale, pues me voy del paquete Me alejo porque está el tío por aquí Bombardeándolo todo Es que esa es la cuestión Puto retrasado Ahora vamos entre los dos E intentamos matar entre los dos Me están fijando, ¿eh? Y una vez que le cojas... Eh, bengalas, ya sabes Estoy tirando bengalas Pero me va a matar igualmente Y una vez que... Tú no tienes los misiles Uf, madre mía Madre mía Tengo los misiles Pero es que el tío Va mucho más rápido que yo Madre mía de la puta Pero, pero... Vamos a ver Yo esto no entiendo Vale De momento no me ha matado Pero me va a matar, ¿eh? Pero sepas Por culo No, encima no me lo cargo A ver Voy para allá, voy para allá A ver si... Ya estoy llegando Le voy a plantar cara ¿Es esa la cuestión? Ha muerto, ha muerto, ha muerto La cuestión es romperle la puta opresor Es la cuestión Escucha, voy a bajar por el paquete No hay que matarlo Hay que romperle la opresor Voy a bajar por el paquete Vale, vale Estoy llegando yo también Estoy a tu lado, ¿eh? O sea, píllalo y ya estoy Vámonos Vale, pero es que no sé dónde está O sea, no tengo ni idea No, no, yo tampoco Pero bueno, tú vete y te voy cubriendo Pero que no sé dónde está Ah, el paquete dice que no sabe dónde está No, que va Vale, vale, vale Espérate que... Ah, está aquí ¡Me matan! Chico, qué pesado Y encima se ha cargado el paquete ¡Me lo cargo! ¡Me lo cargo ya! Está tomado por culo Pero que se ha cargado el paquete Subnormal Se lo ha cargado ¡Joder! Bueno A ver ahora, Cirulillo Si podemos darle caña Vamos a intentarlo Entonces, ahora, ahora se ha aparecido Que no haya desaparecido aún A ver, espérate que tengo que llamar Jetpack Maravilloso ¿Quién es? Llama Deluxe y vamos juntos Total, tenemos que ir juntos A por una A por solamente una Sí, vale Pues llévate mi Jetpack A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Tengo otra vez dinero en la mano? ¿Cómo es el tema? Llévate mi Jetpack Eh, ¿para qué? Porque si no puedo llamar al Deluxo, tío Ah, vale Voy A ver, de mientras voy a ir llamando Mecánico ¿Sabes cómo funciona? No Llévatelo lejos, eh Ya Ahora voy a recoger, tío, con el coche A ver Vale, esto por aquí Voy a esperarme tres Dos Ya voy a llamarlo, eh Uno, llamando Tu vehículo personal no está vacío Ah, vale Espera un momento Eso Ah, claro, vale Espérate que me tengo que bajar Espérate Pero espérate, cabrón Que me aterrice Si no me pego la hostia del siglo Hijo de puta Todavía te reviento, eh Cuando te voy a pasar Pero no te has caído, ¿no? No me he caído Me he pegado un tortón Voy a por ti No te preocupes Ya está llegando el Deluxo Vale, ahora vamos a ir ¿Sabes qué quiero que vengas? Vale, pues vete andando A la que te den por culo Pues ahora me voy andando Hasta la ciudad Algún día Voy a hacer los 35 kilómetros andando ¿Vale? Algún día haré un vídeo De punta a punta De la ciudad corriendo A ver lo que se tarda Entre un día y dos Y será un vídeo solamente corriendo De punta a punta Yo qué sé Os narraré un cuento Mientras tanto y tal ¿Sabes? Para que no os aburáis Pero solamente será eso A todo esto ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde has caído? Pues coño Me ves en el mapa ¿Pero es fácil de aterrizar Con el coche O va a estar complicado? Estoy en mitad de una carretera Vale, perfecto Si en vez de irte En esa dirección Vinieras hacia mí Es que estoy en hacia ti Pero estoy atravesando Una montaña, ¿vale? Te estás yendo a la derecha Bueno, a mi derecha A tu izquierda Madre mía Que bien aterrizo Es que yo de verdad Creo que en otra vida Era piloto Uy, sí De autobuses Sube Uy, sí Eh, te faltan colores Aquí, eh, verdes No, tío Me mola así No, yo creo que te faltan verdes No, me mola así No, te faltan verdes Y arriba, arriba, arriba Y a volar Te recuerdo que tenías Que tunearlo de otros colores ¡Ay! Eso lo sabía yo No, es que no he levantado El vuelo lo suficiente, tío Y me arrepentí En el último segundo Y menos mal Madre mía Para allá que vamos A ver, tenemos El señor menos mal Tenemos metralletas Tenemos mis hijos Pues yo tengo Vi toda la metralladora Tenemos sin guiado Eh ¿Ha sido tú el que ha disparado? Sí Mira Ah, vale Estaba rayando ¡Eh! Mi cristal, tío Es lo que hay Es que suena al coche, ¿verdad? Te lo rompiendo Es decir, si yo ahora Si yo ahora me quedo parado En plan así Te estoy rompiendo el cristal En plan despacito ¡Desvaldo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué cojones? ¡Vámonos! ¡Sí! Ahí va Ahí va Se nos ha caído el capo Pero bueno, no pasa nada Te estoy reventando la ventana ¿Ahora es que estás dañando el coche, cabrón? No ¿En serio? Tío, lo vas a cargar al final No vamos a llegar al objetivo Menos mal que no vi por... ¿Sabes cómo lo puedo dañar? ¿Sabes cómo te puedo dañar a ti? Vaciar vehículo personal ¿Te imaginas que lo he pegado? No Además a mí no me matas Te cargas el coche y ya está Esquiva esto Pero te cargas el coche y ya está Pero no me matas Ya, ya lo sé Eso me mato yo ¿Esto qué es, tío? Esto es un... ¡Un poblado! Maravilloso Un poblado hippie De gilipollas Un poblado yaitán Vamos Hippies donde hay gilipollas Tío, respeta a los gilipollas, ¿vale? A los hippies A los hippies ¡Ojo! ¡Woohoo! ¡Madre mía! ¡Humano la vida, sí! ¡Woohoo! ¡Y ese nos da! ¡Y ese nos da! ¡Oh, ya va! ¡Cómo me gusta esto, tío! Es que me pone el pelo de puta y culo ¡No! Estamos a 8 kilómetros todavía, lo sabes, ¿no? Sí, no baja Ahora estamos a 9, ¿lo sabes? No, 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 porque ahora subo otra vez Estamos a 8 No sé cómo lo haces, pero estamos a 9,4 Porque te marca por carreteras, tío En realidad estamos a menos Estamos ahora a 6 otra vez Ya a 5 No, no Tío, ¿qué te quieres caer la puta boca? Ahora estamos a 12 otra vez, ¿lo sabes? Señor, te da un cárcel Tío, vas para atrás en vez de para adelante Sí, como los cangrellos ¡Ay, ay, ay! Tenía un joven herido en jetpack, ¿eh? ¡No lo creo! Sí, porque vamos todos lentos Pero vamos los dos juntos, tío Ya, pero es súper lento Ya, pero te puedo sacar el dedo si quiero En plan, ah, no, no, disparo, no puedo ¡Pero tú piensas que si me sacas el dedo! ¡Eh, aquí están tus instalaciones, ¿no? Estas tus instalaciones, ¿verdad? Sí No puedo tirar el C4 Lo que pasa es que no me salen en el mapa No sé por qué Estaba bugueado, ¿qué he visto? ¡Bugui, bugui! No te lo juro, no me salen Me salen las tuyas Porque estás contratado, creo, por mí Ya, pero aún así Las mías tendrían que ser para entrar en mis instalaciones Y me salen los huevos No, estás contratado, estás contratado No puedes ser autónomo y tener un contrato a la vez No puedes Sí, sí puedo No puedes, he dicho Hombre, que no Lo soy ahora mismo ¡Ay! Oye, ¿y las alas? Eh, cuando bajas, desaparecen Y cuando subes, eh... De verdad, no, no desaparecen, la verdad O sea, se han plegado porque se han dado la gana, la verdad No, no, no Pero que es por eso Que solo salen cuando es para arriba Pues estoy tirando para abajo y no se plegan, tío Vale, pero al principio, digamos A partir de que tocas el suelo, digamos ¿Entiendes? Uh-huh Digamos que se plegan cuando va a salir ¿Qué te iba a decir? ¿Nos obligan de verdad a ir a coger las motos? ¿No podemos ir con esto a...? No, no, claro, claro Vamos con esto y ya está Yo creo que nos obligan a coger las motos, eh ¿Qué va? Cuando nos acercamos Nos obligan a acercarnos a las motos Y a partir de ahí dice Ve hasta el paquete Es que yo si me pongo ya a destruir Me cargo las cajas, el delico No, 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 pero tú Ponte con la metralleta y ya te vamos por culo ¿Con cuál? ¿Con esta? Claro Y yo me pongo así Uy, bueno Yo me pongo así Y apañado ¿Cómo te pones? Mira, revolver de ovulación Con esto que me ha dado un tiro Pim, pam, pum Bueno, me ha dado un tiro si es el cocoroto Si no, no Sí, vas a A que pasamos por ahí en medio A que no cabemos Yo creo que sí Otra cosa es que hayan palos en medio Y no se hayan cargado Yo creo que no cabemos Es demasiado pequeño Ya, toma los palos Pero Me la voy a jugar Esto me va a salir caro Venga, vamos, hombre Por favor Eh, mira, que ahora está en otra localización Está aquí a la izquierda Claro, y la otra vez estaba en la playa No te acuerdas Escucha, pues vamos a ser listos Saca el flaco tirador Mira la luz esta, eh No, no, pero escúchame Pero primero tienes que ponerte ¡Ay, que lo caemos! Pero cabrón, te lo pongo para allí primero Ya, 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 voy para allá Para que nos lo detecte Ahí está Y ahora no detecta eso ¡A me traer! A ver ¡Prra, prra! ¡Prra, prra, prra! ¡Prra, prra! Lo que pasa es que disparar con esto es difícil, eh ¿Hay enemigos o qué, tío? Sí, sí, están aquí ¡Ja, ja! ¡Morí los cabrones! Tío, justo cuando lo tenía fijado Coge y me quedo Me pongo a recargar Me quedo en su puta vida Tío, voy a a aterrizar y ya está Acabamos antes ¡Adiós! ¿Has visto? ¡Adiós, pringao! Sí, nunca me cogerí con vida ni muerto ¿Pero qué está haciendo? Tío, es marearlo, no lo ves ¡Atropella, atropella, atropella! ¡Esa es la buena, coño! ¡En toda la craneada! Es que eso te iba a poner agua Esa es la buena, esa es la buena No pasa nada Ahora, cuando se suba Está tiquito un poquillo A ver si se sube La mía está aquí Ahí está, me lo he cargado ¿Ya? Sí A la de arriba, cárgatelos Vale, uno muerto ¡Ahí va! Es que si no me lo debo ¡No! ¿Qué ha pasado? Vale, estoy conduciendo yo No pasa nada ¿Qué ha pasado? No, pero yo estoy en el agua Y no sé por qué, o sea Porque te has tirado ¡Que me chafas! ¡Que me estás chafando! Tío Pero, cuidado A ver si te va a dar Ya están muertos Vale, vale, vale Hay otro Oye, pues aquí no hay helicóptero, eh No, vamos con el de luxo ¡Eh! Toma ¿Cómo, cómo? ¿Llevas el paquete? ¡Ahí va! ¡Ahí va! Cojo yo el mío Vale, es que había un tío a la derecha Que no había visto Me estaba cargando otros dos Bueno, de hecho Me lo estaba cargando divirtiéndome Y... Y... ¡Eh! ¡Ahí va! Que hay otro aquí arriba No te preocupes Yo ya llegaré ¡Ahí va! Pero tú, ¿dónde estás? ¿Qué haces? Coge el paquete He muerto, tío No me has escuchado Ah, que habías muerto No, no te había escuchado Vale, cógele eso ¡Jolines! ¿Me puedo mover? Ahora, vale, ya está ¡Jolines, Gomer! ¡Jolines, Gomer! Eh, espérate Los helicópteros Hay que cargárselos ¡Claro, pero en deluxo, capullo! Da igual Tardamos mucho Uno fuera Que tengo misiles guiados También, es verdad Y otro fuera Vale, vámonos Y... ¡Hasta luego! ¡Adiós, pargueras! ¡Qué bien! Perfecto Ya no nos va a matar Ni Dios Pero es que ni Dios ¡Dios no puede matarnos! ¡11 kilómetros! Vale, tenemos ¡Oh! ¡Has flipado, eh, papi! ¿Has sido tú? ¡Eh, amigo! Ah, vale, digo Pensaba que teníamos a alguien detrás Metiendo misiles ¡Fasca! Ahí está ¡Hala, perfecto! Flipado, eh Como me giro Le pego el tiro ¡Anda, pim, pam, hace el avión, pim, pam Hace luego el otro pim, pum! ¡Es que soy el grrack! Vale, perfecto Vamos a subir todo lo que podamos arriba Para que no nos pillen los helicópteros Sí, bueno Nos pillen igual Mi pregunta es Llevamos dos EQ de tu pelo ¿Nos hace falta una? ¿Nos pagarán más por la otra? Yo creo que no Yo creo que tampoco Aún estás en la cola Para unirte a una sesión completa Como me invita La sesión de antes Que tenías tú Como me invita En mitad de la misión Cancela la cola esa, tío Sí, ¿cómo se hace? No sé Oye, es que ya no se puede Mira, Criminal Enterprise Starter Pack Sí, eso vale 44 pavos o algo así No sé 10 millones de dólares en cosas Sí, en contenido Pone El Criminal Starter Pack Es la forma más rápida Que tienen los nuevos jugadores De grandes autos online Sí, pero en plan Nosotros ya no nos da la cuenta Porque si nos dan casas Que ya tenemos Coches que ya tenemos Es en plan, no A ver, todo lo que Ah, nosotros No, claro Pero a vosotros En verdad viene de puta madre Porque por 40 y algo pavos Os van con contenido Que vale 10 millones Pero es que nadie es novato ya En GTA, tío ¿Sabes los años que tiene este juego? Pero me refiero Que os dan cosas Que valen 10 millones A nosotros, por ejemplo Eh... O sea, me refiero Que comprar una tarjeta tiburón De 8 millones Te cuesta 60 y algo Una megalodón esa, sí Claro, por lo cual Por 40 y algo Os dan 10 millones Qué mejor Pero no te dan la pasta Para gastártelo Sino que te dan las cosas No, pero claro Me refiero en caso De que estéis interesados En comprar cosas A ver, si yo fuese Si yo fuese Acabo de empezar en GTA Online Y no tengo nada Yo lo compraría, eh Yo soy sincero Es que te dan Todo, la instalación Vehículos, tal Claro, yo sí que lo compraría Yo lo veo bien de precio Para todo lo que dice Que lleva Sí Vale Vale A ver Vamos a empezar a bajar Ya A ver ¿Cómo estamos? Bueno, estamos Estamos 8 kilómetros Pero que son 8 kilómetros Por carretera Eso está mal en realidad Eh, sí Bueno, ahora me lo contás Estamos a 7 y medio, eh Fíjate que estamos encima De la carretera ¿Han visto los puto altos Que estamos, tío? Ya Es que flipa ¿Nos tiramos en paracaídas? Eh, no ¿La pregunta, Cheo? ¿Paracaídas? La cuestión es ¿Sabes que estamos a 7 kilómetros reales? Que no Que estamos al lado de la carretera Que acabamos de pasar por la carretera Que no Que no No, no Para nada Simplemente abre el mapa Y mira por dónde vamos Mira a ver lo que pone ahora Vale ¿Ves? Esto es lo mismo 5 y medio Pero no son 7 Son 5 Pero porque hemos ido avanzando Un kilómetro y medio Eh, va, va, va Que va, que va Hambre Estamos ya en las aspas estas, tío ¿Vamos a divertirnos? No, por favor Que vuelo mucho Prefiero vivir Si, antes has vivido Bueno, no tanto Si, a ver Has muerto Entonces has vivido Me la he hostiado Bueno Voy a empezar a ir bajando ya Que todavía queda Que no queda tanto ¿Sabes la risa, Juleson? Estas Que esto lo voy a pagar caro Con una voz de mierda mañana Todo esto es camino Que no estás avanzando Que me muero Continuamos Bueno, chicos Pequeño corte Y volvemos ¿Qué pasa? Que no te gustó ¡Eh! ¿Y los helicópteros No se han salido, tío? Tengo una idea Que has bajado mucho Precisamente Oh, me acabo de cargar al piloto Sin... Míralo Que me lo he cargado Al piloto Ya sé que me lo he cargado No, no te preocupes No, da igual Me lo he cargado yo No, no te preocupes He dicho No, me lo he cargado Como me encanta, tío No, la verdad Es que he escuchado Como cuando te quedas al piloto Que hace como un ruido El avión Que hace... No he escuchado, eh Ah, no sé Yo como ya se ha generado la tele Me escucho Pues sí Lo he grabado así Vale, vámonos No, no, sí Lo he grabado ¿Tú qué vas a saber Con esa cara que tienes Ah, vale Esa cara de mierda Que tienes Pero un niño no vale nada Hombre, un poco sí Estamos llegando, eh No mucho Pero algo Tío Madre mía, por fin Hemos completado las preliminares Tío, falta la preparatoria Y todo esto Ha sido para preliminares Madre mía En tan solo seis días No voy a hablar más gente Hasta mañana Adiós Hasta luego Tío, ¿qué pasa? ¡Ay! Ya, firulais Yo nunca paro Vale A ver ¡Anda, hay una niña hablando! ¿Es nuestra casa esta? No Para bombardeamos Me acaban de pagar Se culo, ¿sabes? Madre mía Tú no serás Coloterroristas Te bombardier, men Atención al aterrizaje Que vas a alucinar, eh Te llamaban Bombarderman Bomberman ¡Ja! Y... Perfecto Y maravilloso Y empate, Wilson En Miseric Senior Vale, pues ya está Egos entregadas Ya después de 8 millones De kilómetros Al chapista Repita, repita A reparar el deluxo El deluxo se repara solo Que cabrón Le inserté un gen de autorreparación Justo al lado de tu escape Entiendo Entiendo Entonces cada vez que entradas en tu instalación Se repara solo, ¿no? Sí, porque dentro de la instalación He puesto el otro transistor Que entonces cuando llegan Se unen Y entonces se arregla Porque el gen ese actúa Cuando el transistor está cerca Digamos que es como el traje de Iron Man ¿No? No Se autorrepara Es igual pero todo lo contrario Perfecto Pues yo sigo en la cola Perfecto Así que nada Eso exactamente Tú te vete a tu sesión completa Yo me voy a dormir Vale, pues yo me voy con este jetpack No te vas a ningún sitio con nada Tengo un tiro justo Me ves el tiro que llevo justo a la espalda Tío, míralo ¿No ves el que llevo yo? ¿Lo ves justo que está encima de lo blanco? ¿Y que llevo yo encima del lobo negro? Es verdad Yo sí que lo veo Cabo en los dos de espaldas He sido un gilipollas Pues nada, chavales Esperemos que se haya volado este episodio Ha sido un poco tedioso Pero al final lo hemos conseguido Y nada Que si nos peteis al like Dentro de poco En la siguiente emisión Oye, ¿qué mierda es esta? Esto es mi supercoche Me lo encontré en la calle Y adiós ¿Esto de aquí? Sí Eh, cheche Esto de aquí Y esto de aquí Que tiene sangre en el pijo Uh, te gusta mi Alguien, te di un bocado Te fuiste de putas caníbales Se fue de putas caníbales Perdona De prostitutas señoritas de la calle ¿Vale? Caníbales Exactamente